Hola, somos Kiko y Sara y estamos aquí para presentar algo muy especial. Pues sí, Sara, una cosita muy especial para nosotros, nuestro último single, La Razón. Chao. Kiko y Sara no ha parado, Kiko y Sara sigue trabajando desde el año 2015, que volvimos como dúo, y ahora volvemos en 2023 con un nuevo trabajo, un nuevo single, La Razón, volvemos con canción inédita y con las energías totalmente renovadas, con muchas ganas, mucha ilusión, con ganas de dar muchas cositas buenas a nuestro fan, a nuestro público. En nuestro último single, La Razón, creo que tiene algo súper especial y es que después, como ha comentado mi hermano, después de ese 15 aniversario, de esa gira con grandes éxitos del pasado, colaboraciones y demás, sentíamos la necesidad de enfocar nuestro nuevo proyecto, nuestra nueva etapa musical, ofreciéndole a nuestra gente lo que somos nosotros desde nuestros comienzos, lo que es nuestra raíz, lo que sonó por primera vez de Kiko y Sara y lo que hizo que enganchara a ese público, que es ese pop rock andaluz que tanto nos caracteriza. Entonces, esta canción yo creo que enfoca, aparte del mensaje que transmite la canción, lo que es la letra en sí, que aunque parezca que habla de amor, pero en realidad lo que queremos enfocar es que el amor y la razón que tenemos nosotros en nuestro público y en nuestra música, la razón del por qué hay que mirar atrás para saber quiénes somos y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y el tema yo creo que, aparte de todo eso, tiene mucha energía, tiene la energía de Kiko y Sara y esas ganas. Una evolución ha habido, evidentemente, en 17 años de carrera como dúo, algo tienes que hacer, ¿no? No te puedes estancar. Sí es verdad que nosotros hemos estado probando estos años atrás otros sonidos que no habíamos experimentado, ritmos más latinos, digamos que hemos trabajado con productores que estaban acostumbrados a ser quizás un poco menos de abajo, como digo yo, menos de Andalucía, menos del sur, ¿no? Un pop un poco más abierto, más nacional y hemos probado muchas cosas, pero al final, aunque evoluciones, aunque una evolución, al final nunca, no tienes que dejar atrás lo que tú eres, ¿no? De dónde vienes, ¿no? De lo que te ha hecho, ponerte un nombre en la industria, ¿no? Y nosotros, pues, evidentemente, hemos evolucionado en muchos aspectos, en muchos sentidos, ya no somos los mismos de hace 17 años, pero sí sabemos de dónde venimos, eso no lo vamos a olvidar nunca y sabemos lo que somos, sabemos el sonido de Kiko y Sara cuál es y queremos, por supuesto, conservarlo, ¿no? Porque es muy complicado en este mundo musical encontrar un estilo tan personal y tan único, ¿no? Que al final que no te parezcas a ningún otro artista. Yo personalmente considero que la música es un trabajo para divertirse, para experimentar, para probar, para evolucionar, para volver atrás cuando quieras, o sea, puedes hacer lo que quieras en el momento que te apetezca, ¿no? O por lo menos nosotros tenemos esa suerte de poder hacer en cada momento lo que sentimos. Lo que pasa es que, claro, tenemos una manera de cantar, nuestras voces en conjunto... Nuestra raíz siempre está. Hacen que al final, aunque pruebes otro sonido, suena a Kiko y Sara. Eso no significa que saquemos ahora este tema, ¿no? La razón que suena tan a la raíz de Kiko y Sara y seguramente seguiremos sacando temas inéditos que lleven esta guía. Quién sabe, lo mismo en un futuro, pues nos apetece hacer un tema que aunque tenga nuestra esencia, que es Kiko y Sara y sus voces, de repente a nivel producción marquen otros estilos. Nosotros no podemos llegar a nada si no tenemos a los fans. Dependemos de ellos, o sea, ellos necesitan nuestra música, pero nosotros podemos hacer mil canciones de mil formas diferentes que si no tenemos el apoyo del público, si no tenemos el cariño de nuestra gente, ¿dónde vamos a llegar, no? Nosotros llegamos a un concierto y subimos a un escenario y si está la plaza vacía, pues no somos nada. Hoy en día que todo ha cambiado tanto, ¿no? A los fans, antes como que costaba un poco de trabajo o que el fan llegara al artista y viceversa, siempre era como, ¡ay, tengo que ir a una firma de disco o tengo que ir a un concierto! Hoy en día son las redes sociales, es algo que estamos ahí tan en el día a día que es algo que se ha convertido como en algo necesario, tanto nosotros para ellos como ellos para nosotros. Bueno, pues a nuestros fans decirles que os necesitamos, que os queremos mucho, que quede Kiko y Sara para rato y que en breve empezamos una gira muy bonita, ¿verdad, Sara? Pues sí, que nada, de hecho empezamos hace muy poquito en Jerez de la Frontera y vamos a estar por toda España. En las redes sociales vamos a poner nuestra gira, nuestros conciertos y que nada, que deseamos veros, que deseamos disfrutaros y que gracias por todo porque sin ellos no somos nada. Te espero cuando quieras sigo aquí.